Este es el nuevo video de Death of Legend Ya, callado Buenas noches Estamos aquí en otra partida normal Con a Causa Gómez Y a Causa Iván Causas ¿Saluda Causa Iván? Ah, no, ¿dónde está Iván? Está en el TOC, ¿saluda? ¿Tú sabes qué te hace? Me has dado cáncer, ahorita me convierto en pájaro Oye, cuidado, se cae el periwano, weón Soy un pinche peruano, respete, cabrón Ay, perdón, gran patrino de Antigasino Me voy acá, acá Y me voy ¿Crees que podrás gobernarme? Indicador ¿Qué pasa? ¿Para hay que estar pendiente? No Ataña Ataña El Ah Nadie ¡Suscríbete al canal! 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 No, Vicent Te voy a matar, mete a Margan Es un asco de ahí Yo Vicent, ¿no? Muy bien el tweet Ay, ay, la cabeza Coincidencia, no lo ca- 1-3 1-1 Vuelas a mi, este, para vivir bien y mírate tú Críbanme cuando me desees ¿Qué origen? Yo, llamarme a Aranda por todo Ustedes en mi Llegan más rápido que mi Adelante Usted tiene azules, hermano Qué maltrado Poco, pico, está frío No tiene una última Oh, puto, ¿está dónde el loco? Ey, qué rota Joder, pico, está de bajar muchísimo ¿Qué pasa? Sí, no lo puedo No hay nada No hay nada No hay nada Pero hay nada No hay nada No hay nada Llegan, algo Llegan, algo ¿Qué pasará si MF mete ulti y así mete ulti? ¿Así lo raise? Raise también, así te hago Puedes hacer el transporte y cortas la ulti No hay problema ¡Pfff! ¡Lo tomo! ¡Está casi hostia de loco! ¡Ay, estoy haciendo mal! ¡Me ganas! ¡No, no, no, pero me muevo! ¡Qué chucha! ¡Gracias! ¡Puta madre! Me cago la puta ulti de la silla ¡No! ¡Que me cago la puta ulti de la silla! ¡Que me cago la ulti de la silla! ¡Que me cago la ulti de la silla! Oye, ya está acá, ya está atrapado, acá está la UCI así Yo para saber, me sirvió la UJI y me viene por acá hijo de puta ¡Que me cago la ulti de la silla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Másil Másil ¿Mirá? Joder, este mago, ese era el que te pasa de ciego te estoy diciendo mira No, estabas mago, weón Atrás estaba todo el mundo Siguiente, yo te digo, a ver, no me expliques Ciego No ando Siento para atrás Oh no, esto es nieto Por favor O metele el rey Le dele en pisación Yvansai Como tú quieras Yvansai Ya viste, que ciego Metele, mete Metele, que si le ganas Metele Metele Escúbalo Si ves buena gente Te va a matar ese Si te mata Si te mata Si te mata Te mete la gui No tiene gui Mete Escúbalo Es eterna Ay cabrón, ese me Me he dicho No te quedes como en esta ahí viendo No te quedes como en esta ahí viendo Te estaba viendo todo lo que estaba haciendo un K Pero Te mata Mira que te ha dicho que te mata Si me hace Te va a matar eh Buena gui AHHHH Ya se, yo me lo digo Te va a matar y te va a dar la vuelta eh Ya se, yo me lo digo Ya se, yo me lo digo Ya se, yo me lo digo Te muero, se, yo me lo digo Muere Muere Ya estoy en una ulti Por lo menos tengo que matarlo Eso Yuhuuu Ave marina Cuando se le sube Este huevo te da el ganchito de mi madre Mátalo Este me va a besar Se valió Es tu blue, es tu blue Es mi no un blue, es mi no un blue Es mi no un blue Se va, se va, se va Yo lo siento que se va Te ganaste es un blue Si No Vuelve Si Que le es la cuida ma Esa es mi no un blue Qué dice Joder Puta A ver Cuidamos esto Ok no ves la cádete Espera si está la brega caigan, caigan, caigan me lo corto, hijo de puta, me corto loco, me corto la ulti pero pensé que iban a tirar rápido la ulti corto la ulti quien? no se pilla? sí, andale te mete la Q te mete la Q te doy la labios caigan caigan seguro que se agua al comis? se agua muy el comis pero sabes que mierda te pasa? eso le iba a preguntar estoy pensando en ella no se puede ya llevo que onda, me dio? me dio, me da joder, caigan en serio aje espera, espete te puse mano vergao ¿Tienes tú el que? Ya tengo, pero tú no tienes vida ¡Ay mi pajarito! ¡Ay, hijo de puta, ayúdame! Te la hizo bonita, tira eso con la cámara Espérate, espérate, coge esta otra Y a volar pajarito ¡Buena ulti! ¡Buena ulti! ¡Buena ulti! ¡Está grabado! ¡Están grabando! ¡Mierda! Tengo un puto en mi whatsapp ¡Linke en media! ¡Mierda! ¡Me corto el huevo! ¡Me corto el huevo! ¡Me corto el huevo! ¿Y se lo tome? ¿Y yo qué te escribí? ¡Mierda! Es que yo a las nueve y media Yo le corté esto a las once No, no, puta ¡Era para los soldados! ¡Ay puta madre! ¡Vaya de verga! ¡Oiga! ¡Ya! ¡Yo no lo sé usted, pero! Ya te doy el culito ¡Yo no lo sé usted, pero yo respetumiano! ¡No! ¡Ese hijo puta! ¡Va cuatro! ¡Viva la mano! ¡Coño! ¡Coño! ¡Yo sé que voy mal! ¡No me lo digan en la cara! ¡Ya! ¡Dale sí! ¡Dale sí! ¡Ay puta! ¡Que me pongo! ¿Cómo? 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 ¿Cómo se contenta? Disculpa! ¡He estado ocupado! ¡No! Es que no le pude decir eso! ¡Eso! ¡Dime algo! ¡Otra forma de decirlo! ¡Puta loco! ¡Me estás enviado a las dos y media! ¡Y con estado de a 11 y 7! ¡No me jodas! Dile que se te fue el internet ¡Ivan! ¿Tu que eres bueno para... Mentir! ¡No mentir! A ver... ¡Ay no! ¡Pucha wey! ¡Hoyera me conoce de una mejor manera! ¡Jaja! ¡Puta amigo! ¡Me jodas! ¡Ahí es! ¡Ay me voy! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¿Puedes decir que no estabas en tu casa? ¿O puedes decir que tuviste que salir? O un montón de... ¡Mira! ¡1 y media! ¡No! ¡No! ¡Es que me... Hablo de que sales... Hablo... Hablo de que sales con tu familia en Mamavera, no con amigos... Esa es mi idiota la creo... ¡Mirate lo que digo! ¡Vamos a poner ahora! Con una caída fe... ¿Lol? Se huyo... ¡Feliz! 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 ¡Me corto el huevo! ¡Ya que me corto el huevo! ¿No son de algo? ¡Pues eso es que va a volver acá yo! ¡Pues cuidado! A mi lado... ¡Amigo! ¡Sí contigo! ¡Y si no he entrado! Oye... ¡Ya te has morido de algo! yo le die a la ok e en hoy Tiene escuelas huevas, no? ¡Tiene escuelas huevas, yo! ¡Venís ahí! ¡Puta yo conmigo! ¡Me metí una competencia invertida! ¡Se lo caició! ¡Tenca mano ahí llevai como viera, yo conmigo! No se puede dar me gusta al puto... Bueno, más como que yo estaba, yo estaba hoy en la tarde, estaba hoy como a las 5, me iba a bañar para venir a sentarme a la computadora Y estaba ahí revisando las mierdas de whatsapp y sin querer le voy a, le voy a, quería ver las putas fotos de perfil, ¿no? Y sin querer le voy a llamar como el güero Sin querer, no está en plana, pero eso es lo que va a pasar Así como se dice 5, yo predico el futuro Así como cuando dicen, es que yo estaba por ahí andando en Facebook y sin querer le diría, me gusta tus 25 fotos de perfil Sin querer, es que es un jugador nervioso Caña, no tienes miedo Tus 25 fotos de perfil, hijo de puta Dejemino, bubidito Jeje, puta de vaso Yo puedo darme una toma de lejito VESTA PELEJA Chao, caña Córreme que te das el suporte, maldito Uy Easy Verga, wey Básico P Olvida De mal de 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 Eternamente Has sido más sencillito De malda De mal De mal de De mal de Ya, chuca, chuca Si, te he transportado, ¿dónde chucha estoy? Métale, 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 muerto Ah, como te digan, te estunea, te estunea, te ventiza, te ventiza, te ventiza, cabecera, no te mate ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Un 2 aquí! ¡No! ¡Ya la voy a jugar! ¿Y? Easy mid Aprenden Easy mid Easy mid Easy mid, dice la tribuja Esto terminó 6, 13, 9, jodas